Te puedo sentir Tu presencia yo la siento El despertar Muy temprano en la mañana Vas conmigo Tú conoces toda mi fragilidad Dime mi Señor Quien yo soy para que Tú me des tu amor Tú conoces la dureza que hay en mí Nada bueno sale en mí si no es por ti Tú estás aquí en mi corazón Tú vives junto a mí en mi Señor Soy la niña de tus ojos mi Señor Tú eres mi amor, mi gran amor Nunca nadie me dio tanto como Tú No te vayas nunca de mi corazón ¿Qué es para ti? Tú estás aquí en mi corazón Tú vives junto a mí en mi Señor Soy la niña de tus ojos mi Señor Tú eres mi amor, mi gran amor Nunca nadie me dio tanto como Tú No te vayas nunca de mi corazón No te vayas nunca de mi corazón No te vayas nunca de mi corazón Que es para ti Gracias mi Señor Por el gusto de tenerte junto a mí Por el día y el milagro de la vida Simplemente no respiro si no estás Tú estás aquí en mi corazón Tú vives junto a mí en mi Señor Soy la niña de tus ojos mi Señor Soy la niña de tus ojos mi Señor Tú eres mi amor, mi gran amor Nunca nadie me dio tanto como Tú No te vayas nunca de mi corazón ¿Qué es para ti? Tú estás aquí en mi corazón Tú vives junto a mí en mi Señor Soy la niña de tus ojos mi Señor Tú eres mi amor, mi gran amor Nunca nadie me dio tanto como Tú No te vayas nunca de mi corazón Que es para ti A mi diestra estás Y en mi sombra no me dejas ni dormida En mis sueños me platicas y me guías No abandonas ni un segundo a tu niña Quédate conmigo Y haz que mi corazón sea como el tuyo Y que puedas en mí tener estas manos Que ayuden a convertir a mis hermanos Tú estás aquí en mi corazón Tú vives junto a mí y en mi Señor Soy la niña de tus ojos, mi Señor Tú eres mi amor, mi gran amor Nunca nadie me dio tanto como tú No te vayas nunca de mi corazón Que es para ti Tú estás aquí en mi corazón Tú vives junto a mí y en mi Señor Soy la niña de tus ojos, mi Señor Tú eres mi amor, mi gran amor Nunca nadie me dio tanto como tú No te vayas nunca de mi corazón Que es para ti No te vayas nunca de mi corazón Recuerda darle like si te gustó el video Comparte con tus amigos Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho Y activa la campanita de notificaciones Bendiciones